Hola, buenas noches. Bienvenidos a el curso de Excel Básico. Iniciamos este día, este curso. Bienvenidos para cada uno de los participantes que ya están conectados. Mi nombre es Elizabeth Guillén y soy la instructora del curso de Excel Básico que vamos a desarrollar, verdad, durante los próximos 16 días. Es un gusto para mí este día, pues, iniciar con este curso y vamos a dar unos momentos, verdad, para iniciar la clase, para esperar que otros participantes más se puedan conectar. Al momento veo que ya hay 13 participantes conectados, verdad, yo me conecto siempre a las 8 de la noche en punto. Si ustedes se conectan un poquito antes, pues, está bien, verdad, cuando yo me conecte ya me convierto en la anfitriona del, del, de la grabación de Zoom, así es que no hay problema. Quizás algunos participantes no se puedan conectar este día debido a los problemas de clima que tenemos. Temprano me escribieron por ahí de un curso donde me comentaban que en la zona, pues, donde ella vive estaba lloviendo bastante fuerte, verdad. De hecho, por eso el día de ayer se suspendió, verdad, el inicio del curso. Teníamos programado iniciar el día de ayer, pero nos lo suspendieron por lo mismo, verdad, de que se ha esperado, pues, que en algunas zonas estén bastante fuertes las lluvias. Y sabemos, pues, que esto nos afecta en la medida, pues, que en algunos lugares se va la luz y, pues, nos quedamos sin el recurso de lo que es el internet, verdad. Entonces, pues, por eso lo suspendieron el día de ayer, pero este día, pues, verdad, tal y como les escribí ahí en la mañana, les compartí en el grupo de WhatsApp de que este día sí comenzábamos, verdad. Si ustedes tienen algún inconveniente. ¿Qué le pasó a mí? ¿Hola? André. ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ok, gracias. Tuve por ahí algunos inconvenientes, pero ya estoy por aquí de nuevo. Este, les comentaba, verdad, de que quizás por eso, pues, algunos participantes no se podrán conectar este día, pero comentarles de que esta clase, pues, está siendo grabada, verdad, y ustedes ya tienen por ahí los datos, los links que les han mandado. Y entonces, por si en algún momento ustedes no pueden conectarse, pues, a lo largo del desarrollo del curso, verdad, en algún momento ustedes tienen problemas con la energía o con el internet o por cuestiones de tiempo, pues, entonces la clase por ahí va a quedar grabada y usted en su respectivo tiempo libre, pues, entonces pueden, verdad, lo que es conectarse. Voy a compartir la pantalla para irnos a lo que es la plataforma de estudio. Creo que ya varios de ustedes ya tienen el acceso, verdad, todos estos links nos los mandan cuando se suscriben al curso. Entonces, así como se unen al grupo de WhatsApp, pues, así les mandan también, verdad, el enlace para que se puedan conectar a lo que es la clase, verdad, al Zoom y también les comparten lo que es el enlace para que ustedes puedan trabajar en lo que es la plataforma de estudio. Yasmín, me comenta aquí en el grupo del chat que no escucha nada. Los demás que están conectados me pueden mencionar si me escuchan para ver si es solo ella la del problema o lo que es. Yo la escucho perfectamente. Ok, muchas gracias. También la escucho. Gracias. Yasmín, Freddy también dice que escucha bien aquí en el chat. Miren, esta es la manera que vamos a utilizar para poder interactuar, verdad. Usted me escribe aquí en el chat o usted activa su micrófono para poderme contestar, verdad, o preguntar algo en algún momento. Rubén Portillo dice que también se escucha, no sé, creo que solo Yasmín quizás tiene ahí el problema con su dispositivo del que está conectado, verdad, nos confirma en otro momento, Yasmín, si ya escucha, porque los demás me dicen de que sí están escuchando bien, por lo tanto, creo que es únicamente problema de ella, verdad. Vamos a entonces a comenzar en este momento, pues, quiero ver. Yasmín, creería que es problema suyo, Yasmín, porque los demás sí me escuchan. Vamos a ver, cuando usted entra a Zoom, Yasmín, usted tiene que activar el sonido en la, por aquí, por el lado izquierdo de su pantalla. Por ahí le tiene que aparecer, entrar con sonido, vea si usted no tiene silenciado también el sonido para que pueda escuchar, porque todos los demás me están escuchando correctamente, ya me confirmaron. Entonces, compruebe ahí su conexión, y como le digo, más que todo es, tiene que activar el sonido. Por aquí les aparece en un lado en el, gracias Freddy, sí, ella lo tiene que activar en la app de Zoom, exacto. Y si no me equivoco, les aparece por aquí en el lado izquierdo, vamos a ver, voy a dejar de compartir la pantalla. Yasmín, tiene que venirse aquí al sonido y activarlo, miren, en esta parte de acá le va a aparecer el sonido, para que me pueda escuchar. Buenas noches, buenas noches, sí, me conecté a mi computadora, pero en la computadora no le escuchaba, de ahí mejor me conecté en el teléfono, y en el teléfono sí le escucho, pero no sé por qué no le escuchaba en la computadora, pero ya me conecté en el teléfono. Vale, qué bueno, qué bueno, nos alegra que ella resuelva, y si gusta en otro momento, igual puede comprobar ahí en su computadora, a lo mejor es el sonido de ella, o todo, ¿verdad? Y tal vez para mañana pues ya la tiene ahí lista, para que pueda así conectarse desde ahí, para que pueda ir trabajando. Muy bien, comenzamos. Muchas gracias. Miren, pedirles desde este momento a todos que por favor cierren sus micrófonos, desactiven el sonido para que no tengamos ninguna interferencia, ¿verdad? Ustedes pues están algunos ya en sus hogares descansando, pues otros a lo mejor van de camino para sus casitas, están conectados desde los móviles, y de repente pues podemos tener ahí interferencia, ¿verdad? El ruido, en la casa hay otras personas, y pues como les dije, esta clase quedan ya grabadas, y otros lo ven en la, en retransmitida, ¿verdad? Entonces evitamos todo ese tipo de interferencias, y hay personas que a lo mejor esa interferencia, pues no la va a dejar entender bien lo que yo vaya explicando. Entonces, para que estemos más cómodos y tranquilos, usted cierra el micrófono, y en el momento que usted quiera preguntarme algo, pues entonces usted lo enciende, me pregunta, y si no me escribe aquí en el chat, yo siempre que veo que ha caído un mensaje, lo abro aquí en la pantalla, para poderlo leer, ¿verdad? Así es que, como les comentaba, estoy aquí en la plataforma de estudio de inglés corporativo, miren, ustedes creo que la mayoría ya tuvo acceso, ¿verdad? A esta plataforma, y este día, por ser el día en que iniciamos el curso, pues le voy a explicar más o menos un poco cómo se va a estar desarrollando. Miren, el curso de Excel básico se divide en cuatro secciones, y aquí están temas generales que vamos a ver en cada una de estas secciones. En cada sección, nosotros vamos a trabajar alrededor de cuatro temas. Recuerde que el horario de este curso es de lunes a jueves. Este día, esta semana, por el hecho de que no iniciamos el lunes, pues vamos a terminar hasta el día viernes para cubrir lo que es completamente la primera sección, y por ende, pues la primera semana. Como este curso es de Excel básico, iniciamos entonces con todos los conceptos básicos acerca de lo que es el programa. Esta semana, lo que vamos a estar trabajando en la sección uno de conceptos básicos es, aquí, una vez que entremos a la sección uno, miren, aquí le va a aparecer, vamos a ver, aquí le va a aparecer toda esta cinta donde está todo lo que vamos a trabajar. En este ícono de este libro vamos a encontrar el tema, miren, y el objetivo de la lección, y aquí vamos a encontrar información general del tema que vamos a desarrollar. En el siguiente ícono se encuentra lo que es un video acerca del tema que vamos a trabajar, y abajo de ese video vamos a encontrar siempre un link que es acerca del libro o la hoja de cálculo en la cual vamos a ir trabajando cada día que tengamos la clase. Esta se llama plantilla de actividades, sección uno. Usted lo tiene que abrir y descargar. Vamos a ver, yo ya lo descargué. Este libro es el que usted va a descargar en el cual yo voy a ir haciendo las prácticas del tema que vayamos viendo y los ejercicios que nos presente el video, ¿verdad? En algún momento pues yo me puedo extender, mostrarle otros ejercicios, pero eso ya es algo adicional. Lo primero que tenemos que practicar es lo que nos muestra o que contiene lo que es la plataforma de estudio. Muy bien, continuamos. A lo largo de la semana vamos a encontrar laboratorios. Estos laboratorios los vamos a ir desarrollando conforme el día que nos corresponden. Por ejemplo, esta primera semana solo tiene tres laboratorios, entonces vamos a hacer uno el día martes, uno el, perdón, vamos a hacer uno el miércoles porque hoy comenzamos, mañana lo vamos a hacer miércoles, jueves y viernes. A lo largo de cada semana tenemos que ir resolviendo esos laboratorios. Estos laboratorios son sencillos, son de opción múltiple. Los vamos a ir desarrollando en la clase. Todos podemos ir, algunos siempre avanzan. Usted, si usted dice yo esta semana tengo libre X día y voy a trabajar los laboratorios, voy a hacer los ejercicios, usted lo puede hacer, ustedes tienen acceso a esta plataforma las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces el que decida avanzar lo puede hacer perfectamente. Y sobre todo en los laboratorios se recomienda que usted lo lleve al día o adelantado, pero menos atrasado, ¿verdad? Recuerden que en estos cursos les piden el 80, su nota debe de ser del 80% para que usted pueda aprobar el curso y que se le emita el diploma de que ha recibido este curso por parte de INSAFOR. Entonces cuando usted termina ya de seleccionar este laboratorio le da aquí en el botón enviar, ¿mira? Y luego usted puede venir a revisar aquí el progreso del curso desde el inicio. A mí me gusta mostrarle todo esto para que nadie se vaya retrasando con los laboratorios. Ahí en el grupo de WhatsApp los administradores de los cursos, ¿verdad? Personal de inglés corporativo pasan muy pendiente de que todos vayan trabajando al día los laboratorios y que vayan cumpliendo con la nota para llegar a este 80%. Miren, hay examen de medio curso y estos son los exámenes que son los laboratorios cortos que vamos a ir desarrollando en la semana. Aquí usted va a ver, aquí aparece mi nombre y aquí está mi correo. Pero en el caso de ustedes, ¿verdad? Aquí va a aparecer su respectivo nombre, su correo y cuando usted vaya desarrollando los laboratorios, aquí se va a ir levantando unas gráficas de columna y aquí se va a ir completando su nota, perdón. Entonces le recomiendo, ¿verdad? Que usted esté pendiente de esto. Otra, los laboratorios. Tienen varias opciones para que ustedes los puedan enviar. Si se equivocan una vez, ahí le aparece a la hora de enviar, ahí le aparece si todo está correcto o si hay algo malo. Por lo tanto, esa es como una ayuda, ¿verdad? No hay razón para que usted mande los laboratorios con preguntas, con respuestas equivocadas, si le dan la oportunidad de volverlo a enviar. Porque el objetivo aquí es de que usted llegue al 100% de nota para que el INSAFOR le pueda emitir su diploma de que ha aprobado el curso, ¿verdad? Y como le digo, yo en cada clase lo voy a ir desarrollando. A lo mejor el día que nos toque hacerlo, tuvimos ahí un retraso a la hora de elaborarlo. Porque a veces con los ejercicios hay unos participantes que preguntan, a veces piden que se haga de nuevo el procedimiento. Si yo hago un procedimiento y usted no lo entendió, usted le quedó alguna duda o lo está realizando en su computadora y no le sale, usted en el momento active su micrófono y dígame, ¿verdad? Que no le funciona, que si lo puedo volver a hacer y yo con gusto. Porque tampoco es de que yo solo dé el tema y muchos se queden sin entender, ¿verdad? El objetivo es que usted vaya aprendiendo y que al finalizar, pues, usted adquiera todos los conocimientos que en el curso tiene, ¿verdad? Y que pueda usted, pues, recibir su diploma. Ahora bien, ustedes saben de que la clase es de 8 a 9, ¿verdad? A las 9 en punto, pues, yo les comento que termino la clase y si usted tiene alguna duda o algo, pues, entonces, con mucho gusto, yo el siguiente día a la hora de iniciar, yo le resuelvo esas dudas o hacemos un repaso de lo que hemos visto un día antes. De una vez se los explico porque yo a las 9 en punto inicio otro curso de Excel Intermedio en esta misma plataforma. Entonces, tengo alrededor de un minuto para desconectarme de aquí y conectarme a la nueva clase. Siempre que en la plataforma Zoom, ¿verdad? Con inglés corporativo. Ya ese es el nivel intermedio que inicio. Entonces, no voy a tener ahí tiempo para alargarme después de las 9. Por eso pido, ¿verdad? Su comprensión y que resolvamos eso, pues, el siguiente día, ¿verdad? Pero que eso no vaya a ser una razón para decir, yo no le pregunté porque ya eran las 9 y no nos podíamos alargar, ¿no? Usted, el siguiente día que se conecte, ¿verdad? Usted me dice, mire, a mí me quedó esta duda sobre el tema de ayer y así lo vamos resolviendo. Continuamos entonces, nos vamos de nuevo, ¿verdad? A lo que es iniciar ya con el primer, la primera sección. Y dice aquí, vamos a ver, sección 1, conceptos básicos, mire los conceptos básicos de Excel. Aquí tenemos, ah, perdón, estaba aquí en el laboratorio, entonces me regreso, ¿verdad? A lo que es el ícono del libro donde le comenté que se encuentra toda la información. Dice el objetivo de la lección, lograr que los participantes, lograr que los participantes comprendan los conceptos básicos de Excel para el buen uso y manejo de la hoja de cálculo. ¿Qué es Excel? Dice que es un programa informático desarrollado y distribuido por Microsoft, por la corporación de Microsoft. Se trata de un software que permite realizar tareas contables y financieras. Es una hoja de cálculo desarrollada por Microsoft que forma parte del paquete de Office y que nos ayuda a trabajar con datos numéricos. Esta es la ventana de Excel. Cuando nosotros abrimos, ¿verdad? Un nuevo libro, encontramos cada uno de estos elementos. Es una hoja de cálculo que sirve para realizar tareas con fórmulas, gráficos y lenguaje de programación. Dentro de esta hoja de cálculo tenemos que identificar estos conceptos que son bien importantes, lo que es la celda, el rango, la celda activa y el rango activo. Dice que la celda es la intersección entre filas y columnas y servirán para ingresar los datos. El rango de celdas es lo que aquí nos muestra que tiene seleccionado y es el conjunto de celdas adyacentes. Estas pueden ser filas, columnas o combinación de ellas. Cuando es un rango no adyacente, quiere decir que esas celdas no están a la par. Adyacentes quiere decir que están a la par. La celda activa, la celda activa es la que está actualmente seleccionada. En este caso lo que está seleccionado es un rango activo porque son bastantes celdas. Ahora vamos a ver los conceptos de filas y de columnas. Mire, aquí están marcados en este dibujo. Dice que las filas están ordenadas de arriba hacia abajo y su primera fila tiene números correlativos del 1 al 1.048.576 filas. En el caso de las columnas, están ordenadas de izquierda a derecha y la primera tienen las letras que van de la A hasta la X, F, D. Y el número de columnas que tiene una hoja de cálculo es de 16,384. Vamos a ver ahora la distribución de la ventana de Excel. Mire, aquí tenemos la ventana de Excel y aquí están cada uno de sus elementos. Primero tenemos lo que es los botones de control, ¿verdad? De los cuales pues cerramos, minimizamos o restauramos la ventana. Tenemos el ícono de ayuda como en todos los programas de Microsoft Office. Tenemos la barra de título en la cual se muestra el nombre del programa abierto, en este caso Microsoft Excel y el nombre del libro. Como es un nuevo libro, le va a aparecer con el nombre del libro 1 y si usted abre otro, libro 2, libro 3, así sucesivamente hasta que usted realice el proceso de guardarlo y ya le muestre aquí lo que es el nombre del archivo. Tenemos lo que es la barra de herramientas de acceso rápido. Esta pequeña barra que se coloca en la parte de arriba de la ventana, ¿verdad? Se puede mover también un poco más abajo de la cinta de opciones. Esta barra predeterminada muestra únicamente tres íconos, pero hasta a través de esta flechita usted la puede personalizar de manera que puede agregar otros íconos que usted utiliza a menudo. Tenemos aquí la barra de pestañas, ¿verdad? En Excel pues encontramos la pestaña Archivo, Inicio, Insertar, Diseño de Página, Fórmulas, Datos, Revisar, Vista y Complementos. Esta barra es muy importante dentro de Excel. Se llama la barra de fórmulas y en ella se muestra el contenido de la celda activa. Si en esa celda se ha generado una fórmula o una función, esta barra nos va a mostrar los argumentos que tiene esa fórmula o esa función. También tenemos esta parte de acá donde dice A1. Este se llama el cuadro de nombre y muestra lo que es el dato o el nombre de la celda a la cual está seleccionada. Aquí tenemos las filas y aquí tenemos lo que son las columnas, la barra de desplazamiento, los botones de zoom que usted ya sabe que son para aumentar o disminuir, el zoom, ¿verdad? De la ventana, las vistas del programa de Excel y aquí tenemos la barra de etiquetas, las pestañas a donde le va a aparecer la hoja 1, la hoja 2, la hoja 3 y las hojas nuevas que usted vaya agregando. Abajo de eso tenemos lo que es la barra de estado dentro del programa. El ingreso de datos en Excel. Mire, aquí tenemos, dice, utilizando la barra de fórmulas o directamente dentro de la celda. Vamos a ver un video. En cada clase tenemos un video, lo vemos, ¿verdad? Lo escuchamos y posteriormente pues comenzamos a trabajar. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Soy tu docente, Salvador Cordón, quien te guiará en el aprendizaje de este curso. Este día... Nos ayuda a trabajar con datos técnicos. Les presento en este momento la hoja de cálculo. Hoy vamos a aprender algunos conceptos básicos. El nombre predeterminado de Excel es Libro 1. Y como también vamos a trabajar con hojas de cálculo. Cada libro se puede dividir en hojas. La cantidad de hojas que nosotros podemos utilizar para trabajar con nuestro libro son ilimitadas y dependerá desde la memoria de nuestra computadora. Aquí en la parte superior tenemos las pestañas, que son cada una de las herramientas que podemos utilizar en Excel. Cada una de ellas aloja grupos de trabajo. Como por ejemplo en Inicio, el grupo de trabajo Portapapeles, Fuente, Alineación, entre otras. Fuente, por ejemplo, nos va a servir para poder mejorar o modificar el formato del texto o los números que estamos introduciendo. Veamos, por ejemplo, he ingresado directamente un texto a una celda. Las celdas que están referenciadas por filas y columnas. Las filas están enumeradas y las columnas están listadas por letras de la A a la Z. Volviendo al grupo de trabajo Fuente, podemos mejorar o modificar, mencionábamos, nuestro texto. Como por ejemplo, colocándole un color diferente al texto o al relleno de la celda. Así como también el tamaño de la misma. En este caso, podemos observar que el texto que estamos escribiendo supera las dimensiones de la celda. Para ello, también podemos modificar las dimensiones de nuestra celda, de nuestras filas o de nuestras columnas. En todo caso, en la de la columna, podemos dirigirnos en esta parte y cuando tengamos nuestro cursor con esta forma, damos un clic y arrastramos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si queremos agrandar o disminuir las dimensiones de la celda. A la celda podemos escribirle también números o la combinación de números y texto. Dependerá de la necesidad de trabajo que nosotros tengamos. Por ejemplo, en esta parte he escrito un número 29. Este número 29 se puede representar con diferentes unidades de medida. Por ejemplo, contabilidad, numérico, únicamente, general, para no colocarle ningún decimal. Podemos ver también que podemos introducirle fechas, entre otros. En este caso, las fechas llevan un formato especial. Por ejemplo, si ponemos 1 de enero del 2018, por ejemplo, observemos que cuenta con un formato especial y que también podemos modificarlo. Por ejemplo, en esta parte, la fecha larga, que nos va a mostrar qué día fue de la semana el día 1 de enero del 2018. Este día aprendimos algunos conceptos básicos de Excel. Aprendimos a introducir texto y número a nuestra hoja de cálculo y también a hacer modificaciones en ellos. Como por ejemplo, a modificar la fuente, a modificar el formato y también algunos formatos numéricos. Te agradezco la participación a la clase y te veo en el próximo video. Muy bien. ¿Pudieron escuchar bien el video? Al principio vi que me comentaban aquí que no se escuchaba y después que no se veía la pantalla. Pero después no sé si lo lograron escuchar. Sí, se pudo. Ok, muy bien. Muchas gracias. Continuamos entonces. Entonces, después mire como le comento, siempre abajo del video, ¿verdad? De la segunda pestaña aquí en el ícono donde está el video, vamos a encontrar entonces la plantilla para que usted pueda practicar, ¿verdad? En la plantilla de este día a lo mejor no tengamos mucha información. Pero a medida que vayamos avanzando en las clases, ahí vamos a encontrar los ejercicios en los cuales vamos a trabajar. El ingreso de datos. Esta es la hoja que le va a descargar y dice ingreso de datos. Este mismo libro quizás es el que vamos a estar descargando en la semana porque veo de que tiene varias hojas y son algunos de los temas que vamos a ir trabajando, ¿verdad? Entonces, usted si lo descarga este día y lo guarda en su computadora y mañana vemos que es el mismo, entonces usted ya no necesita descargarlo porque en cada uno de estos, pues entonces vamos a ir trabajando, ¿verdad? Pero como le digo, esto quizás solo sucede en la primera semana y ya de ahí, pues la creo que los libros son individuales, independientes los que vamos a ir descargando. Vamos a ver algunas opciones básicas, entonces, de lo que podemos realizar aquí en nuestra hoja de Excel. Esta porque ya tiene varias hojas aquí, miren, no porque cuando usted abre un libro nuevo, ¿verdad? Este aparece con el nombre de hoja nueva, miren. Aquí va a aparecer como hoja 1, posteriormente hoja 2 y entonces usted viene y le cambia el nombre a esta hoja de cálculo. Se recomienda, pues, colocarle el nombre, ¿verdad? De lo que es los datos que contiene, así como están estas, miren. Ingreso de datos, navegación y selección, formatos personalizados, portapapeles. Aquí tenemos, ¿verdad? Dentro de esta, dentro del menú contextual, el menú desplegable que se abre a través del clic derecho. Usted va a encontrar las opciones para trabajar con lo que es las hojas de cálculo. Usted puede aquí eliminar esta hoja, miren, ya la eliminé. Le puede cambiar el nombre. En ese momento se le puede, activa ya el cursor para que usted le cambie el nombre. Y también la puede personalizar con lo que es un color. Si usted dice, a mí no me gusta que estén así con ese tono como gris, muy pálido, entonces usted las puede venir a personalizar. Esto nada más es algo así como de apariencia, ¿verdad? Ya para proteger la información, pues entonces usted puede utilizar lo que es la opción de ocultar. Miren, aquí se oculta. Vamos a ver, voy a ocultar esta hoja de portapapeles y aparentemente, pues ya no está en el libro porque ya no está visible. Eso es más de seguridad. ¿Cómo va a mostrar una hoja que está oculta? A través del mismo proceso que realizó con el clic derecho y ahora pues le va a hacer clic en la opción mostrar. Una vez que le haga clic en mostrar, le va a abrir este pequeño cuadro de diálogo. Estos no se llaman ventanas, se llaman cuadro de diálogos. Y aquí le va a aparecer todo el listado de hojas que usted tenga ocultas. Selecciona la que quiera mostrar y le hace clic en aceptar y le va a mostrar ya de nuevo la hoja que se tenía oculta, ¿verdad? Continuamos entonces. Aquí tenemos esto. Mire, es lo que le digo que es bien necesario identificar en lo que es la ventana de Excel, que es la barra de fórmulas, ya que en esta le muestra lo que es el contenido de la celda activa. Y cuando usted ya tiene fórmulas estructuradas, pues entonces aquí le va a mostrar todos los argumentos que contiene esa fórmula. En este caso, únicamente me muestra el contenido que en este caso es la palabra hola, porque eso es lo que yo acabo de introducir dentro de esta celda, ¿verdad? Este cuadro, mire, le describe el nombre de la celda que tenemos seleccionada. Mire, K13, A14, I18, M1 y así sucesivamente, ¿verdad? Ahora, esto se utiliza para varias, tiene varias funciones. Una es mostrarme el nombre de la celda activa y la otra es utilizarlo para desplazarse. Recordó, ¿verdad? Que nos dice aquí en la plataforma la gran cantidad de filas y columnas que tenemos. Vamos a ver ese dato, mire. Tenemos un millón de, un millón cuarenta y ocho mil filas y dieciséis mil trescientas ochenta y cuatro columnas. Entonces, una manera de desplazarse rápido, ¿verdad? A lo largo y ancho de esta hoja de cálculo y no tener que estar utilizando lo que es la barra de desplazamiento o tener que estar ahí con la ruedita del mouse, ¿verdad? El scroll, imagínate aquí, apenas voy por la trescientos ya para llegar al millón, demasiado trabajo, ¿verdad? Entonces, a través de este cuadro podemos desplazarnos de manera rápida. Mire, usted le hace clic y borra esos datos que están ahí o sobre ellos comienza a escribir. Por ejemplo, a, vamos a ver, me quiero ir ahí, estoy en la noventa mil, mire, me quiero ir a la celda A noventa mil, lo escribo, presiona la tecla enter y aquí está, mire, celda A noventa mil. Hagamos otro ejemplo, me quiero ir a la zeta, quinientos mil. Mira, zeta, quinientos mil. Me quiero ir al inicio, ¿verdad? Entonces, borro A uno, porque el inicio es la A uno, mire. Entonces, este cuadro de nombre, pues, se utiliza también para eso, para movernos de manera rápida dentro de las celdas, las filas y las columnas. Y más adelante hay un tema en el cual se le asigna el nombre a las celdas o a un rango de celdas. Y entonces, esto también se hace desde ese cuadro de nombre. Así es que tiene varias utilidades, ¿verdad? En este momento, pues, únicamente nos va a servir para identificar en qué celda estamos trabajando. Continuamos, las filas y las columnas ya tienen un ancho predeterminado. El alto de las filas, fíjense que no es muy importante trabajarlo en lo que es Excel, porque a medida que usted introduce información dentro de las celdas y usted viene a personalizar ese formato, como cambiar, ¿verdad? El tamaño de la letra, hacerlo mucho más grande, mire. La fila automáticamente cambia ya lo que es su tamaño. Entonces, eso no es tan importante cambiarlo dentro de Excel. Lo que sí es importante es cambiar el ancho de las columnas. Mire, esto es un error dejar la información montada dentro de lo que son dos celdas. Mire, esto es un error. Entonces, aquí a medida que usted va escribiendo, la columna no va a ir cambiando su ancho. Usted tiene que cambiar, ¿verdad?, el ancho de la columna y esto pues lo puede hacer de una manera fácil que es colocándose en los encabezados de las columnas. Los encabezados son esta parte gris, ahí donde se encuentran las, la letra que representa la columna. Entonces, usted se coloca con el puntero del mouse en esa línea, ¿verdad?, que divide una y otra columna y el puntero del mouse cambia a esa posición. En ese momento, usted presiona el botón izquierdo y arrastra. Si la arrastra hacia la derecha, significa que la va a hacer más ancha y si la arrastra hacia la izquierda, significa que la va a hacer mucho más angosta. Como los datos que se trabajan en Excel, pues son numéricos, ¿verdad? Se trabaja mucho cambiando el ancho de las columnas, ya que los datos numéricos, ¿verdad?, no se dejan únicamente así. Mire, de esta manera, no se dejan con este ancho. Primero, porque no tienen una buena apariencia. Y segundo, porque si los datos se mandan a imprimir, usted tiene que aprender a identificar hasta dónde llega lo que es una página, ¿verdad?, tamaño carta, si usted la va a mandar a imprimir. De hecho, en Excel se trabaja mucho lo que es la configuración de página. Esto se encuentra en la pestaña diseño de página. Mire, en la pestaña diseño de página tenemos lo que es el tamaño. Venimos a configurar, ¿verdad?, en carta. Y por el tipo de documento se trabaja mucho lo que es la posición horizontal para aprovechar un poco más el ancho de las páginas. Mire, cuando ya en la ventana usted identifica estas líneas, usted puede saber hasta dónde le va a salir la información en lo que es una página en posición horizontal. Mire, en este caso tenemos todo este espacio hasta la columna H. Todo lo que pongamos aquí, esto ya no va a estar dentro de esta página. Ahora bien, nos falta también configurar lo que son los márgenes, ¿verdad? Si usted necesita introducir dentro de esa hoja la mayor cantidad de información, pues vaya a establecer los márgenes estrechos. Y ya de esa manera, pues entonces usted puede utilizar el mayor espacio, ¿verdad? Entonces, por esta razón, las columnas se deben de cambiar, ¿verdad?, lo que es su ancho para utilizar. Mire, al cambiar el ancho de las columnas, estábamos hasta en la columna H, ¿verdad? Y ya al ir cambiando su ancho, entonces ya podemos incluir más columnas. Y sobre todo lo que le mencionaba, de que si es solo número el que va a colocar, pues entonces no se va a ver bien, ¿verdad? Que aquí le quede un número y que tenga ese ancho. Ahora, los encabezados, ¿verdad?, como que son lo que debe de ir en la parte de arriba, refiriéndose a estos datos, pues entonces eso muchas veces lo que se hace es cambiar la orientación del texto a la posición vertical para utilizar mucho más espacio. Vámonos. En esta barra que se llama la barra de herramientas de acceso rápido, de acceso rápido significa que en ella vamos a colocar los íconos que nosotros utilizamos mucho más a menudo. Le mencioné que la podía cambiar de lugar. Mire, solo se puede pasar hasta hacia esta posición. Aquí está abajo de los cuadros de herramientas. Yo acostumbro a tenerla siempre en lo que es la parte de arriba, mostrar encima aquí. Entonces usted aquí tiene que activar los íconos que usted utiliza más a menudo. Aquí está un listado de los cuales usted puede elegir, como lo es nuevo, abrir, guardar. Guardar es uno de los que tenemos que estar utilizando porque por lo menos casi cada cinco o diez minutos usted tiene que estar guardando la información. Recuerde que, pues de repente, ¿verdad? Surgen lo que es los cortes de energía. A veces los dispositivos, ¿verdad? Se apagan, pues entonces ahí perdemos nuestra información. Los programas de Office tienen un auto guardado de alrededor de 15, 20 minutos, pero no es seguro, ¿verdad? Y a veces, pues en 10, 15, 20 minutos, pues avanzamos bastante. Entonces, cuando usted está trabajando, lo recomendable es ir guardando. Y una manera fácil y rápida es tener el ícono de guardar aquí para estar al día, ¿verdad? Y continuar realizando su trabajo. El ícono con esta flechita que se utiliza para deshacer, ¿verdad? Este también es importante tenerlo ahí a la mano, mire, para ir deshaciendo, ¿verdad? Lo que nosotros vamos realizando. Principalmente cuando lo que hemos realizado es un error, ¿verdad? Algo que nos daña nuestro libro, que nos daña un proceso, un paso, ¿verdad? Entonces, lo deshacemos. Recuerde que esto está activo siempre y cuando usted no se salga del programa, porque hay mucha gente que hace algo y le desconfigura todo y lo cierra. Y después dice, ay, voy a ver si lo puedo deshacer. No, así no funciona. Esto funciona estando aquí en el programa sin haberse salido, ¿verdad? De ya y después que entra, pues ahí ya no le funciona. La paginita con la lupa es la vista previa para mandar a imprimir. Mire, a mí me gusta tenerla también activa aquí para estarme, tener a la mano ahí lo que es, hasta dónde me va a salir en una hoja la información que estoy trabajando. Una vez que se viene a la vista previa en estos íconos, usted puede activar lo que son los márgenes, mire. Y aquí usted dice, no, yo necesito tener mucho más espacio, entonces lo voy a abrir, ¿verdad? Aquí tenemos ya nuestra hoja y aquí podemos ver hasta dónde llega en lo que es en cuanto a la fila. Llegaríamos hasta la fila 72 al mandar a imprimir este documento. En lo que es las pestañas del programa, ¿verdad? Tenemos la pestaña archivo con la cual nos salimos a estas opciones. De nuevo, abrir. Aquí están las plantillas. Excel nos permite comenzar o elaborar un libro a través de plantillas en lo que son calendarios, en lo que son tutoriales de fórmulas, de tablas dinámicas. Y el libro en blanco, pues, que es desde donde nosotros comenzamos. Información. Aquí hay opciones de seguridad para guardar, para guardar cómo, para mandar a imprimir. Y aquí están lo que son las opciones que en algún momento vamos a trabajar con las opciones de Excel yendo a activar o a desactivar algunas funciones. La primera pestaña es inicio. En ella vamos a encontrar los botones así como un poco más estándar, ¿verdad? Del programa. Estos dos iconos, ajustar texto y combinar y centrar, pues, se utilizan mucho. Combinar y centrar lo que hace es quitar esas líneas de filas y de columnas para que usted pueda escribir textos como encabezados sin que usted tenga que hacer un poco más grande las columnas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, vamos a ver. Usted necesita colocar, por ejemplo, un encabezado, ¿verdad? Entonces, usted selecciona las celdas, ya sean filas o columnas y le hace clic al botón de combinar y centrar. Y si usted incluye otras, vamos a ver. Si usted incluye otras, lo que tiene que hacer es de nuevo hacer un clic sobre esa combinación y con combinar y centrar usted va a quitar eso que ya realizó. Miren. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que únicamente he combinado las filas uno y dos. Este ancho no afecta a las demás celdas, ¿verdad? Entonces, aquí vendimos y colocamos encabezados así como, por ejemplo. Este encabezado, ¿verdad? Es un poco grande y esto no nos cabe ni en una ni en dos columnas, ¿verdad? Aquí es donde utilizamos lo que es la opción de combinar y centrar. Y el icono de ajustar texto lo va a utilizar cuando en una celda el texto que vaya a introducir es demasiado largo, pero usted no quiere cambiar ese ancho porque a lo mejor el dato que va a escribir ahí no es como muy largo, ¿verdad? Es un dato numérico y entonces usted quiere a lo mejor que quede bien claro. Como por ejemplo, vamos a ver un dato largo que podamos escribir en alguna celda. Podemos poner aquí, como por ejemplo, un total a pagar, ¿verdad? Y usted dice, no, pero no quiero ampliar la columna E porque quiero que quede con el mismo ancho de las demás y además que aquí solo me va a salir un dato numérico y me va a quedar muy ancha. Entonces, una de las opciones es cambiar el tamaño de la letra. Mira, reducirlo y ya con eso va a caber dentro de lo que es el ancho predeterminado. Ahora bien, pero si usted dice, no, es que todos los encabezados tienen el tamaño 12 y todos quiero que me queden igual, entonces utiliza lo que es ajustar texto. Ajustar texto lo que hace es dividirle ese texto a prácticamente dos líneas, hace más ancha, más alto, perdón, esa fila. Mira, el alto de la fila 4 ha cambiado, le divide ese texto a dos líneas y de esta manera pues ya cabe, ¿verdad? El texto en lo que es esa celda. Ahora, si usted no activa la opción de ajustar, aunque usted esté escribiendo, ¿verdad? Esto no va a encajar, este texto no va a encajar dentro de lo que es esa celda. Entonces, estos dos botones se utilizan mucho al igual que este grupo de herramientas llamada número. Mire, aquí vamos a trabajar más adelante lo que son los formatos personalizados. Dependiendo el tipo de datos que usted vaya a introducir en una celda, así es el tipo de configuración que debe de tener. Mire, algunos de ellos son, bueno, el general que es el sin formato, número, moneda, contabilidad, fechas, horas, porcentajes y tenemos la opción que son más formatos, pero eso lo vamos a trabajar más adelante, quizás el día de mañana. Ya vamos a ir viendo ahí cómo están los temas para la semana. Entonces, tenemos aquí la pestaña insertar, miren, la cual tenemos para crear tablas y tablas dinámicas, ilustraciones, los gráficos y gráficos dinámicos. Tenemos la pestaña disposición de página donde ya le fui a mostrar pues algunas de las opciones para configurar la página. Esta pestaña fórmulas es propia, ¿verdad? Del programa Excel. Aquí tenemos el grupo de fórmulas, biblioteca de funciones. Aquí tenemos el asistente de fórmulas para trabajar con lo que son las fórmulas. Mire, nos abre este cuadro de diálogo. También ya más adelante lo vamos a ir trabajando. Y aquí tenemos el listado o la biblioteca de fórmulas organizadas por categorías. Algunas de ellas son las funciones lógicas, las funciones de texto, las funciones de fecha y hora. Aquí hay más funciones, las matemáticas, las de búsqueda y referencia, la autosuma. Aquí le va a mostrar las funciones usadas recientemente y las funciones financieras. Esto del administrador de nombres está relacionado con este cuadrito de nombre que le mencioné que también hay un tema en el cual le asignamos el nombre a las celdas. En la pestaña datos, también vamos a estar trabajando por aquí en algunas opciones, como lo es la validación de datos. Aquí hay funciones propias del programa de Excel. Tenemos la pestaña revisar, donde tenemos las opciones de seguridad para proteger la hoja y proteger el libro. También tenemos lo que es la revisión ortográfica de Excel. La pestaña vista, ¿verdad? Aquí tenemos las vistas de cómo usted quiere trabajar. Estos íconos son los que también se encuentran aquí, a la izquierda de lo que es el zoom, ¿verdad? Lo trabajamos en la vista normal. Tenemos el diseño de página, miren. Aquí usted tiene de nuevo la vista de lo que es exactamente una página. Aquí puede trabajar lo que son los encabezados. Mire, de la A a la I tengo lo que es una página y aquí dice que me llega hasta el 35. De aquí para acá, ya entonces estaría trabajando en lo que es la hoja 2. Y tenemos la vista previa del salto de página, ¿verdad? Regresamos a la vista normal, que es donde trabajamos. Y aquí tenemos, mire, si en algún momento usted va a trabajar en el programa y no encuentra la barra de fórmulas, pues no es que no la tenga, sino que se la han desactivado, ¿verdad? La han ocultado. Cuando encontramos estos cuadritos, son casillas de verificación y con un clic las activamos y con un clic los desactivamos. Mire, aquí está la ventana de Excel sin lo que es la barra de fórmulas. Mira, los encabezados también se muestran y se ocultan. Barra de fórmulas, encabezados y lo que es la línea de la cuadrícula. Recuerde que estas líneas solo existen aquí en digital, ¿verdad? Todo lo que se trabaja, los cuadros que usted trabaje a todo, le tiene que colocar bordes aquí en lo que es el grupo de herramientas de fuente, ya que si usted no le coloca bordes, pues al mandar a imprimir, ¿verdad? Esto le va a salir completamente en blanco. Mire, solo lo que a usted le aplique bordes le va a salir. Todo lo demás está en blanco porque esas líneas que forman las filas y las columnas, estas únicamente son aquí, ¿verdad? En lo digital, allí en el programa. Ya al mandarlo a imprimir, este es un documento en blanco. Muy bien, estábamos en la pestaña Vista. Posterior, la pestaña Programador se activa. Esta no está de manera predeterminada en el programa. Se activa ya cuando se van a trabajar algunos complementos como macros, como Visual Basic. Si entonces ya esta pestaña se activa y si usted pues en su computadora nunca la ha utilizado, pues entonces no la va a tener activa, ¿verdad? Aquí en archivo, en opciones, como le comenté, aquí se activan, aquí en general, fórmulas avanzadas, personalizar y en complementos, pues por ahí vamos a encontrar esas opciones para poder activar esa pestaña que también se trabajan algunas opciones, como le dije, pero ya son de nivel avanzado. Y tenemos lo que es la ayuda, ¿verdad? Y qué deseamos hacer. Pues esto es todo lo que tenemos en la ventana del programa. Por aquí tenemos, ¿verdad? Como lo es, la barra de etiquetas, donde le va a ir mostrando todas las hojas que usted vaya agregando al libro. Mira, llega un momento que de tantas hojas que se han agregado, estas se ocultan y entonces se activan aquí los botones para que podamos movernos dentro de estas hojas. De manera fácil, ¿verdad? Para que podamos desplazarnos, ya que, mire, se van a ir ocultando porque ya no son demasiadas y entonces ya no caben en esta parte de acá, de la barra de etiquetas. No sé si hay preguntas hasta ahorita. Preguntas. De todo lo que hemos venido viendo hasta este momento, ¿verdad? Estamos ya a pocos minutos de terminar. Miren, la primera clase, ¿verdad? Solo es de hablar de los conceptos básicos para que ustedes vayan conociendo todo el entorno de lo que es el programa. Vamos a ver. Todo claro, dice Gabriela Gutiérrez. Muy bien, Gabriela. Gracias. Los demás. Ana Sorto dice que también todo está claro. Está todo claro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Dígame, dígame. Cuando se combina y se centran diferentes celdas con los números, con las letras, para buscarlas, ¿cómo se pueden buscar ya que están combinadas? Muy bien. Cuando ya están combinadas, siempre le va a identificar ese rango de celdas que usted ha combinado, mire, siempre le va a mostrar el nombre de la primera celda que incluye en esa selección. En este caso, la primera es la C y la fila 1. A pesar de que aquí he incluido el rango de celdas de la C a la G, filas 1 y 6, si usted se fija, en este rango, él identifica únicamente la primera. Todo muy claro. Muy bien. ¿Alguien más? No sé si tienen otra duda. Muy bien. De eso se trata, ¿verdad? De que ustedes participen y vayan preguntando y así vamos resolviendo cualquier duda que ustedes tengan. Perdón, dígame. No sé, escuché por ahí un micrófono abierto. No sé si alguien quería preguntar algo. Dígame, perdón. Una consulta. Para añadirle margen antes de imprimir, ¿cómo comentó que era? Muy bien. Se viene entonces aquí ya a la ventana a donde va a mandar a imprimir. Y aquí, en estos dos pequeños íconos que se muestran al final, están las opciones para que pueda mostrarle los márgenes. Mire, mostrar márgenes, dice, el primero no los muestra, el segundo ícono es el que se los muestra, y entonces aquí ya le va a mostrar estos márgenes. Estos márgenes no son ni de las filas ni de las columnas. Estos son los márgenes de la hoja. Entonces, usted ya viene y los puede abrir inclusive un poco más para ir agregando un poco más de información, ¿verdad? De esta hoja, mire. Aquí le va a mostrar el número de hojas que usted tiene. Una o aquí, bueno, de una de una, pero cuando entré alcancé a ver que decía una de dos. En este momento que ya abrí los márgenes, pues entonces ya dice uno de uno, ¿verdad? Y a esto pues le ayuda a uno incluir un poquito más de información porque a veces tiene uno, ¿qué? Una planilla, una tabla, una base de datos. Y es feo, pues, que únicamente a veces se le pasa para otra página dos filas, dos aquí, dos, tres columnas, ¿verdad? Como que le quede aquí, aquí, aquí un poco más de información. Y le dicen a uno, mire cómo hace para que esto salga únicamente aquí, para que únicamente mande imprimir una página. Y no es porque imprimir dos páginas, no, no, ¿verdad? Que no le van a dar otra página, sino que para presentar toda la información en una sola hoja. Entonces, ahí, pues, tenemos que ir a abrir un poco más los márgenes, ¿verdad? Igual aquí, pues, puede venirse a márgenes personalizados y aquí bajarle a lo más que se pueda, al superior, al inferior, al izquierdo y al derecho. Como ya los abrí, mire, aquí dice 0.9, pero en una hoja normal, vamos a ver en esta hoja normal cuánto tienen esos márgenes. Miren, 1.8, 1.9 y el derecho igual 1.8. O sea que podremos decir que los márgenes predeterminados, ¿verdad? O sea, en una hoja, lo que no la hemos ido a configurar son los márgenes normales. Y esos márgenes están bien para los documentos donde usted no va a incluir mucha información. Pero en los documentos que tienen bastante información y usted necesita, como le comentaba, que todo, pues, le salga impreso dentro de una hoja, pues, entonces, ahí hay que irlos a abrir hasta el máximo que podamos, ¿verdad? Muy bien, estamos ya a unos minutos de terminar la clase, ¿verdad? Pues, nos conectamos de nuevo el día de mañana. Descargue usted este libro, practique ahí, ¿verdad? Todo esto, por básico que sea, pero le va a permitir ir trabajando todo esto, ir practicando todo lo que vamos viendo en cada clase, ¿verdad? No hay, comentarle que no se pasa asistencia, no sé si le dijeron, ¿verdad? De parte de Inglés Corporativo, no pasamos asistencia, ¿verdad? Pero ellos llevan el control de quienes se conectan cada día debido a que aquí en la plataforma de Zoom, pues, queda el listado de quienes están conectados, ¿verdad? Este día, pues, han estado conectados 26 conmigo, digamos que son 27 participantes, así que creo que el grupo es bastante grande, ¿verdad? Así es que, pues, agradecerle su participación y su conexión por este día y, pues, esperemos, ¿verdad?, que el día de mañana podamos de nuevo estar conectados a las 8 de la noche para desarrollar la clase y si usted, pues, de nuevo le digo, ¿verdad?, en algún momento usted no puede conectarse, por ahí alguien también estaba escribiendo que intentó entrar y no pudo porque estaba lloviendo bastante fuerte, pues, tiene tiempo, ¿verdad?, para que pueda usted después el siguiente día o en otro momento ver la clase. Pregunta, Yasmín, las grabaciones quedan en el dry. Estas clases se graban y al terminar la clase yo las subo a YouTube. No sé si les compartieron el link a dónde van quedando. Ahí las tenemos que subir las clases. En YouTube, ¿verdad?, en lo que es siempre el acceso de inglés corporativo. Entonces, sí, ahí las tienen que buscar ustedes. Ahí se van ordenando, se van poniendo por el tema, ¿verdad?, el tema que vamos viendo. Así se van subiendo. A más tardar el siguiente día, a las 8 de la mañana, ya el video de la clase está subida. Así es que no se preocupen, ¿verdad?, y ustedes lo pueden ver. Si en algún momento, pues, tenemos ahí cortes de energía, ¿verdad?, se nos va el internet, pues, entonces, ahí va a quedar la clase. Y sobre todo, este, que si ese día resolvimos el examen y usted tiene dudas, pues, también ahí, ¿verdad?, le puede servir como un apoyo para eso. Así es que, pues, desearles que pasen una feliz noche y nos conectamos de nuevo el día de mañana, ¿verdad?, porque son las 9 de la noche y yo voy a iniciar el siguiente curso. Así es que feliz noche para todos. Hasta mañana. Gracias, igualmente, Yamilet. Buenas noches, Abraham, Yasmín, que están por ahí saludando. Paoli dice, gracias, gracias también a ustedes. Feliz noche a todos, que tengan un buen descanso y nos conectamos el día de mañana. Gracias. 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 Gracias.